Hola, ¿qué tal? Soy Adira Monroy de adiriamonroy.com y bueno, en este video te quiero decir cómo puedes hacer crecer tu negocio LifeVantage a través de Internet. Pero antes, haz clic en el enlace que está abajo de este video porque tengo un curso gratuito donde te digo los 8 principios básicos para prospectar y patrocinar gente en tu negocio, ¿ok? Así que, haz clic aquí abajo. Ahora sí, ¿cómo puedes hacer crecer tu negocio LifeVantage a través de Internet? Bueno, algunas personas pues me mandan correos, me dicen, bueno, yo quiero hacerlo crecer, ¿cómo le puedo hacer? Etcétera. Siempre les digo que el primer paso es pues tener presencia en Internet, pero de manera profesional. Algunas personas piensan que ya tener presencia en Internet significa pues abrir las redes sociales como Facebook, Twitter, ¿no? Este, YouTube, Google Plus, etc. Y pues ahí empezar a hablar de su compañía y poner pues las imágenes de los productos, poner el enlace al video del plan de compensación, este, o mandar por mensaje en Facebook los enlaces a los amigos, ¿no? Y empezar a prospectarlos, etcétera, etcétera. Y no es así. O sea, eso realmente no significa tener presencia en Internet. Tener presencia en Internet significa tener una estrategia bien establecida de marketing para hacer crecer tu negocio y definitivamente el primer paso es un blog. ¿Por qué? Porque un blog te va a hacer ver más profesional y cuando tú tienes esa plataforma, es decir, un blog, pues obviamente tú vas a poder exponer tus ideas, vas a poder exponer tu información, vas a poder hacer videos, la gente te va a conocer, la gente va a empezar a saber de ti, cosa que no podría saber si tú estás solamente pues en redes sociales, etcétera, porque esa información pues se va, ¿no? Pero en un blog siempre va a estar ahí presente esa información. Pueden navegar en ese blog, en tu blog, conocerte, ver tu información, etcétera, etcétera. Y es la forma más profesional y mejor para empezar a tener esta presencia en Internet, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, obviamente además de tener tu blog, no nada más es tener el blog y ya, porque aquí hay otro error muy grave, porque también algunas personas me dicen, bueno, yo ya tengo mi blog, no sé, en Blogspot o algún blog gratuito, este, me dicen, pero ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora ya que tengo mi blog? ¿Qué hago con ese blog? Y es verdad, pasa mucho, ¿no? Y es lamentable que muchas personas abren su blog, empiezan a subir contenido, lo que ellos se imaginan y dicen, esto no me funcionó, esto no me está dando resultados, esto no funciona, ¿no? Esto es un fraude también y se regresan a hacer lo mismo que estaban haciendo antes y dicen que no funciona el Internet. ¿Por qué no les funciona? Simplemente porque no saben qué información subir, qué tipo de contenido es el que sí deben subir para atraer clientes a su negocio. Eso es un grave, grave error y realmente, pues, es importante no cometer ese error, porque si no, pues, vas a abandonar, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo cuando haces tu negocio en Internet como de manera presencial pasa exactamente lo mismo. La gente dice, bueno, hice, invité a cinco personas, me dijeron que no, no funciona, me voy, ¿no? Lo mismo pasa en Internet, abrí mi blog, subí tres artículos, no funcionó, me voy, ¿no? Entonces hay que ser también perseverantes, ¿no? Al igual que en el mundo presencial, en el mundo a través de Internet hay que ser perseverantes, ¿no? Y bueno, el paso, pues, digamos que el tip número tres que tú debes hacer es que, pues, debes de llevarle publicidad a ese blog, ¿ok? También es un grave error donde tiene su blog y no saben hacerle publicidad, no saben llevarle tráfico tanto gratuito como pagado, no lo saben hacer. Entonces, pues, ¿qué pasa? Lo mismo, se decepciona. Entonces hay que saber, primero, paso número uno, para recapitular un poquito, pues, tener presencia en Internet, ¿ok? A través de un blog. Paso número dos, saber qué tipo de información subir, ¿ok? Que atraiga a las personas. Y paso número tres, hacerle publicidad a ese blog, porque si no, bueno, ni las moscas se van a parar en ese blog y obviamente no vas a prospectar a nadie. Entonces, si tú quieres saber exactamente cómo hacer todos estos pasos y hacerlo bien desde un principio, yo tengo un curso donde te digo, haz clic aquí abajo donde te digo los principios básicos para prospectar y patrocinar gente en tu negocio de manera profesional. Entonces, haz clic en el enlace que está abajo de este video para que empieces con el pie derecho. Soy Adriana Monroy, te mando un fuerte abrazo, comparte este video si te gustó y déjame tus comentarios. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.